hello hello cracks el mercado está un poquito cambiante btc 38 157 tire en 2601 ahora mismo estaba mirando las gráficas chicos y se está recuperando rápidamente de este dip que estuvo con este rebote mediante esta soporte que hizo aquí que fue ante una resistencia y por lo visto está subiendo el chico fehacientemente que piensan se va a desplomar 2.600 bnb 387 y vamos arriba mi crack baja a la descripción del vídeo y al primer comentario fijado para que te ganes igual que yo 631 dólares en tan solo cinco minutos con royal q le voy a dar el settings para la estrategia de sólo 100 dólares de capital activos en el exchange recuerda que el dinero nunca sale de tu exchange la conectamos directamente con el api de tu exchange huobi o binance vamos arriba la estrategia está disponible baja la descripción o busca el vídeo en el canal pero el vídeo es de chiva y no mi gente chiva y no que se ha mantenido la posición número 15 con un breve repunte de 21 69 1 86 por ciento ha subido y de un pico bonito ese pico que tiro ahí para enfrentarse a los 22 con 20 está bonito es mi gente que les parece vamos arriba mi gente comentando suscribiéndose dando like este día no fue muy bien con los nuevos usuarios y nuevos tarjeta ambientes y criptográficos de nuestro ecosistema un millón 154 900 chicos así que fue un día bueno para chiva un cripto millonario más se unió a nuestra familia pero las informaciones no acaban de esperar chicos está restableciendo está manteniendo la confianza en el mercado los índices están repuntando hacia arriba miren la fecha 29 y tan sólo una hora yo siempre espero la actualización para estar fresco en el mercado chicos que estará pasando con el btc creen que seguirá apoyará se desplomará comenten en los comentarios chiva y no sacando siempre buenas informaciones para nosotros los holders la moneda chiva y no anuncia su propio metaverso bienvenido el chivas quedaste hasta el final para ver la información de chiva y no y algo súper mega importante fue que el ceo de robin home explica por qué no está aceptado chiva y no todavía que lo que está pasando porque se resiste a listar quédate hasta el final porque estaremos desglosando esta noticia señores algo súper mega importante que pasó fue que el cripto relief envió 100 millones de los fondos de chivas señores no fue chiva y no sino ya moneda cambiada a usdc y dice vitalik buterin que implementará personalmente estos fondos con la ayuda de asesores científicos para complementar el excelente trabajo existente de escrito relief con algunos proyectos de ayuda y ciencia cobit de mayor riesgo y mayor recompensa en todo el mundo la actualización de scripto relief he estado en conversaciones con vitalik buterin sobre cómo acelerar los esfuerzos de ayuda en india y se nos ocurrió una solución y transferiremos 100 millones de usdc a vitalik que no es desde la india para realizar una implementación rápida en estos proyectos de altos riesgos recompensa esto nos lleva a una información lo cual nos detalla el por qué de hacer esto y por qué se están motivando en hacerlo pero la el trabajo de ello es curar el kobe nighting y el trabajo de nosotros es el holder el trabajo de nosotros es el holder y dice chaitochi esperando y cogiendo like y view y no desaprovechando una oportunidad importante como tener esos recursos a manos y dice gracias por seguir avanzando con esta importante causa pero qué tal si trabaja con nosotros y no sólo con nuestros toques vitalik buterin y sandy para igual nuestros dm están abiertos que nos encantaría participar en este cargo haznos saber si tienes alguna pregunta o algo que sugerir decía chaitochi bing sama que ahora se hace llamar en twitter podría seguir pensando que sólo somos un meme tal vez se le quito punto por chismoso él tenía que pedir lo que quería tranquilo y con política y si le hubiese ido mejor vitalik es humilde vitalik es una persona de buen corazón déjame decirle yo lo conozco hace mucho el desarrollador y dueño de tv un pero porque ser menino de tirión hace muchos años pero estudiado de tirión y realmente tirión siempre va a seguir al bitcoin y mientras tanto la base de tirión está buena 2.602 y los mineros no se pueden estar quejando ahora mismo al precio que se ha recuperado en comparación al precio que estaba señoras y señores en este caso continuaremos con informaciones buenísimas del cio que explica por qué se resisten los llamados para aceptar a chiva y no y ellos repuntan que están bien regulados en este caso están muy regulados como por la sed que está teniendo una disputa legal en curso con rifle irregular dora a causa del presidente ejecutivo ellos mencionan organismos reguladores nada más buscando excusas en vez de poner de su parte y por encima de cualquier organismo regulador hacer lo que hicieron a vez de 2 coin que pararon las transacciones para que no se lucren los holders y eso le quitó mucho punto así se llama vamos a ponerlo en inglés para que conozcan la nomenclatura de robin hood en la bolsa h o de mirenlo allí como barro y vale 12,73 bueno nadie sabe lo que está pasando en este mundo mi gente vamos arriba que informaciones que si no compenden como holgers que obligatoriamente repuntarán el precio es la moneda chiva y no anuncia su propio metaverso bienvenido a chivas la moneda chiva y no una criptomoneda basada en el meme de perros señores esto parece una granja todos tenemos perros gatos ratones también tenemos gallos tenemos lobos esto tenemos vaca tenemos todo esto una granja grandísima de criptomoneda pero anyways aquí presenta su primera imagen del metaverso combinada con la figura representativa de nuestra moneda un chiva show él dice que promete que eso será muy excitante las no pre las sorpresas que estarán por anunciar en el 2022 llevará más alto los amaneceres de nuestro ecosistema en el espacio metaverso en este caso tanto las monedas basadas en token basados en juegos y nft siempre tienen un repunte bastante positivo en lo que es el cripto mundo ya que tiene un ecosistema de moneda de recurso de valor moneda de curso legal y moneda estable también así que yo apoyo chip y seguiremos subiendo mi gente seguiremos subiendo porque eso es de ahí aquí vemos el panorama de chip que está bien bueno mi gente está bueno para comprar y vemos ballenas que anteriormente han comprado así que vamos arriba mi gente la estrategia de royal q siempre activo para que hagan dinero dog network menteando dog vamos arriba mi gente estamos positivos suscribiéndose dando like ripto que los deja babay chicos hasta la próxima un saludo y Gracias por ver el video.